Vamos a lo que ha pasado esta semana, dos portadas, un diario y además de casi la mitad de las páginas internas. Luego, en algún canal te han dedicado varias ediciones también, te acusan de ser la jefa de una mafia, ¿no? Que reparte dos millones de soles para pitufiar, ¿no? Y hay una serie de personas que ellos mencionan, veinte, pero después cuando entras a la relación de personas son trece. Hablan de chats en la segunda parte de esta cobertura y dicen los chats de Paola, vamos primero a ese tema de los chats, porque si uno ve la primera plana y no está suscrita a ese periódico, no sabes de qué se trata, ¿no? Y los chats no son pantallazos, como hemos visto en otras ocasiones, los chats conocidos de Mototaxi y otros, sino son una transcripción en una especie de página Word, no sé si la tenemos ahí, donde al comienzo a mí la verdad me costó mucho leer, y luego parece que ya lo han puesto de una manera más clara, pero no pantallazos, sino esto, estas transcripciones, ¿no? Una de esas transcripciones que estamos viendo acá es una conversación que tienes con Henry Edwin Arana Fernández, que le dices, Henry, acá está la transcripción, ¿no? Y ocurre en, esto es en febrero, ¿no? Sí. El 2, el 25 de febrero. Bueno, para comenzar, ¿dónde estabas, Paola, el 25 de febrero? Yo viajé a hacer una beca de investigación a Londres, viajé el 19 de febrero de este año, y esa, digamos, esa información no la tenían las personas que fabricaron esta información, y en ese momento, si uno lee ese chat, dice... A ver, voy a ponerlo de nuevo, sí, donde dice que se va a reunir contigo en tu casa, ¿no? Si dice, bueno, Paola, buen día, ¿no? Es un chat hecho a mano, en un Word, con resaltadores amarillos y verdes, y dice, tú sabes que estoy en problemas, que estoy con... Eso supuestamente diría yo, que estoy aún con problemas y no puedo pagar como quisiera. Este señor, supuesto Henry, dice, ja, 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 al final son como 32 mil soles, tú sabes, usaste mi cuenta y luego decías, darías una comisión y nunca fue. Luego yo digo, mañana verás que tengo intenciones, ven a mi casa y coordinamos. Mañana sería el 26 de febrero, ¿no? Y ese 26 de febrero tú ya estabas en Inglaterra. Sí, exactamente. Todavía por los tiempos de la pandemia no puedo mostrar mi movimiento migratorio, pero en ese momento yo estaba en Londres, entonces no tengo la capacidad para estar en dos lugares a la vez y recibir a otra persona mientras el tiempo que está en Londres, ¿no? Y además hay otro punto, ¿no? Que Henry Edwin Arana Fernández ha dicho que no te conoce. Y eso lo ha publicado el mismo periódico que publicó estos chats. Y en una de estas conversaciones con alguien que supuestamente conocías y te había cierto nivel de confianza, tú, la supuesta, Paola, bueno, aparece acá como Paola, le dices, Henry, me había olvidado que eras así. O sea, que tenías un grado de conocimiento, de cercanía con él, con una persona que dice que no te conoce. Y no es el único, ¿no? Porque hay dos personas más que han dicho que no te conoce. Ayer, 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 este sábado, el Diario Expreso publica en su página, en su página web, bueno, en el impreso, que tres personas no me conocen, ¿no? Este, el funcionario de, el supuesto funcionario del Ministerio Público, Marco Ríos Luna, Henry y otro personaje más ahorita que se me fue, espérate, te lo busco. Era tu operador en el Ministerio Público porque tenías intereses en casinos, también tenías contactos en Jalisco, y, bueno, por supuesto, esto de la Pitufeo, ¿no? Con una red integrando esto, ¿no? Sí, ese es el supuesto que está. Si te das cuenta, la, o sea, a ver, yo creo que es... Claro, es Luna que maneja asuntos de Pablo Gas en el Ministerio Público. Él ha dicho que no te conoce. Y luego, Marco Antonio Paz Mancilla, también manda una carta notaria al Expreso diciendo que no me conoce. Sí. Y ese es el segundo. Y luego Henry Edwin, Arana Fernández, llegó a tener vínculos con Pablo Gas. Es el que se iba a reunir contigo en tu casa cuando tú estabas en Londres y es a quien tú le dices, a supuesto, Paola, me había olvidado que eras así. El diario publica muy malévolamente, porque así lo publica, publica, advierte posibilidad de homonimia. O sea, no entiendo en qué sentido. Y luego pone otra de las cosas, niega a integrar organización criminal, asumiendo que existe una organización criminal ligada a Paola Ugaz. Y luego Marco Ríos Lunas niega a conocer a Paola Ugaz en el mismo diario. Quisiera, o sea, cuando sale publicado el lunes la noticia, Paola Ugaz al descubierto, hablan de 20 personas, ¿no? Sí. La nota es muy poco clara, la nota no se entiende. Ahí está creo la carátula, no sé si está, si la tenemos ahí. Bueno, sí, ahorita la voy a poner, me imagino. Claro, que tú manejas 20 personas, digamos. Claro, pero yo no lo entiendo, o sea, cuando uno lee la nota, no se entiende la magnitud, digamos, ¿no? Sí. Y luego recibo un mensaje por WhatsApp que Philip Batters ha mandado a todo el mundo, donde explican mejor tanto Philip Batters en este audio que recibía, que ha enviado, bueno, a mucha gente, y Mariela Baldi en un programa de Facebook con Ricardo Vázquez Kunze, explican la nota de expreso, ¿ya? Ellos siempre explican diciendo, hay 20 personas a las cuales Paola Ugaz le ha repartido 2 millones de soles, y a cada uno le dio 100.000 soles, luego se quedaba con las tarjetas de débito, y como fee o pago, este, yo les dejaba 15.000 soles. Y luego, obviamente, entre este teje y maneje, digamos, yo me quedaba con ese dinero y ha habido un problema de dinero. Si se dan cuenta, en la nota de lunes, no hay fechas del presunto delito, no hay fechas, no existen las fechas, no se sabe cuándo pasó. ¿Y de dónde viene esa plata? Sería, no saben si es de la municipalidad, si viene de la campaña del no, o sea, no afirman nada, la campaña del no. Exactamente. Pero esa es la idea, ¿no? Sí, y luego, dos días después, o sea, mando una carta notaria al Expreso, mando una carta notaria a la Butters, a Phil Butters, y luego, el miércoles, me entero que, digamos, las fechas de mi delito, de mi presunto delito es febrero y marzo. Fechas en las cuales, durante el tiempo que Paola Ugaz estuvo lavando dinero, entregando las platas y regresando, estuve fuera del país. No solo estuve fuera del país para trabajar en una investigación, sino que me tomó el, o sea, el cierre de las fronteras me tomó fuera del país. Para regresar fue la Mari Morena, pero eso no tienen por qué saberlo ellos, pero lo que digo es, todo el tiempo que estaban ahí, o sea, estamos hablando desde el 20 de febrero que estuve, que llegué a Londres, hasta el tiempo del regreso, y que fue todo el tiempo que están hablando estas personas, todo ese tiempo, yo estuve, este, estuve, digamos, lavando, coordinando, coordinando, no solo lavado, sino para buscar apuestas en casinos. Sí, sí, tiene varias, varias aquí de acá. Y compras autos de segunda mano, también tienes parte en casinos, también tienes inversión en casinos, y además eres prestamista, y tienes un brazo derecho que se llama Josie Lisbeth Mogollón Villarreal. ¿La conoces? No conozco, no la conozco, no la conozco, no conozco absolutamente a nadie de las personas que están, que aparecen ahí, a nadie, absolutamente, no tengo ningún contacto con nadie, no sé nada de ellos, nunca ni siquiera me suena, pero de nada. Y luego ponen que tuve un contacto con Jalisco, con alguien que está en Jalisco, Vasco Romero Gallardo, el cual dice que me compró un auto al sobrino de Ugaz, sin poner el nombre del sobrino de Ugaz, y no saben que mis sobrinos, o sea, los sobrinos que tengo yo, mis sobrinos son menores de edad, tienen de 12 años para abajo, no sé, bueno, ¿para qué les compraremos un carro? Un carro de, un carro para que jueguen, que carritos, ¿no? Entonces, nada de lo que está publicado ahí tiene relación con la verdad. Esto es una campaña, es una campaña contra mí, porque busca desprestigiar a Paola Ugaz como periodista de investigación, para que cuando publique el libro que estoy haciendo del tema del sodalicio y las finanzas, el prestigio de Paola Ugaz esté por los suelos, ¿no? Claro, es decir, ¿cómo nos acusan nosotros si ella está acusada, ¿no? Y además, claro, te acusan casi de lo mismo que, digamos, que supuestamente ellos creen que va a salir en el libro, ¿no? Es como mirarse ellos en un espejo, ¿no? Y además, esperaban, con estas dos portadas, que yo me quede mirándoles las caras sin hacer nada. Y yo no me voy a quedar callada. Hemos enviado cartas notariales al Diario Expreso, a Philip Butters, a Mariela Balbi, al canal Willax Televisión, seguiremos enviando más cartas, seguiremos tomando mayores acciones legales hasta el final. Porque yo estoy dispuesta a probar todo lo que está ahí es falso, absolutamente todo. Yo soy el único caso en Perú de una periodista que chatea por Word. O sea, ese es el caso, ¿no? La periodista que chatea por Word. Entonces, ahí está. Yo me tengo que quedar mirando y diciendo, ay, gracias, si ustedes lo hicieron y no decir nada. No, esto es una mentira, esto es un armado, han armado todo este reportaje. Eso también es un delito porque es un uso gebeliano de la prensa contra la prensa. Y eso lo voy a denunciar a los foros internacionales porque no me voy a quedar callada. Esto es una... Es que te incluyan en la investigación y si no logran incluirte, conseguir desprestigiarte. Exacto, pero además, no solo eso, el año pasado, desde el año pasado hasta hoy, he tenido cuatro denuncias de Edgardo Palomino Martínez, que ha sido candidato por Solidaridad Nacional al Congreso, no entró, contra mí, pidiendo que forme parte de la organización criminal de Susana Villarán, donde trabajé hace siete años. Cuatro veces ha ido a la Fiscalía de Anticorrupción pidiendo que me incluyan y las cuatro veces no se ha incluido. Y yo, y él sigue presentando esto. No solo eso, en plena pandemia, la semana pasada, tomaron todos los puentes del Sanjón con fotos que incluían a Pedro Salinas y a mí, pidiendo, y a otros personajes, pero a Pedro Salinas y a mí, pidiendo que la Fiscalía nos investigue. En plena pandemia, hicieron, fueron un grupo de gente a hacer un meeting pidiendo que investiguen a Paolo Gás y a Pedro Salinas. Entonces, digamos, no es de ahora los ataques, ¿no? Todo empezó con la investigación al libro del Sodalicio, ¿no? Y además, o sea, estamos incluidos todos los que hemos hablado alguna vez del Sodalicio. Está José Píquez Cardó, está también Martín Choig, todo aquel que ose investigar o decir algo del Sodalicio es parte de esta campaña de Lodo y que busca acabar con nuestro prestigio. Y es un ecosistema ¿no? Está el Diario Expreso, está el Diario La Razón, está el Portal La Abeja, está, bueno, el programa de Philip Batters en Willak Televisión, ¿no? Está Político.pe, es un tinglado contra mí y contra todo aquel que hable del caso Sodalicio. No, no es, o sea, no es que yo solita estoy parada y diga, este, han venido de la nada, ¿no? Esto viene de hace tiempo. No solo me han acusado de eso, me han acusado el año pasado de que busco comercializar uranio y plutonio en Piura, por, no, sin ninguna prueba, este, porque hicieron un documental al Yacira en Piura y entonces como yo tengo negocios de uranio y plutonio y ya me dirás de dónde y cómo y por qué, este, tengo que ver en eso. Entonces, yo ya no, o sea, no me voy a quedar callada y voy a denunciar a foros internacionales no solo que esto es una falsedad y que todo es una falsedad, sino que lo que han pretendido hacer contra mí es un delito. Pau, muchas gracias y estaremos atentos al libro y siguiendo tu defensa. Y aquí, la próxima semana en Diarios de Pandemia. Muchas gracias, Pau. Gracias por este espacio. Saludos. Gracias. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y hasta el próximo domingo.